No sé Noticias Julio Verde Hoy lo que vamos a hacer en la clase de cocina del grupo de sexo Es cocinar Salidas a la verde Bueno, cuál es el número uno Se le echas la harina Después se le hace el hoyo Después le ponemos la sal ¿De dónde está la sal? ¿Te hubieras puesto Paula? No se paga en la sal Una minsa Con saltazón Después le hacemos un hoyo Así A ver qué bonito salió Después Bueno, después Echamos como Cuidadosamente La coltada Aquí nuestra compañera Tamara Se ha equivocado Bueno, bueno Después mi compañera Dara Agregale el agua Mezclamos 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 así Ponte bien todo Después le echamos el agua Le echamos, no mucho Un poquito Para que se la amase esté Digamos aguadita Después la revolvemos Así La agarramos Más agua Poco a poco más agüita Más, más Y hasta que tengamos una masa Suavecita Que poco a poco se va armando Nada más que primero hay que revolverle bien Consistencia a la tortilla Mírala La masa La masa Y después le da la tortilla Agarramos A ver Agarramos Un ajito Un poquito Para que Le hagamos bolita Con las manos Así Miren que Es como esta bolita Me ha quedado Ahora la ponemos aquí Siempre preocuparte Siempre preocuparte Para poner una Fosa de plástico Porque se puede pegar Al tortillero Ok A ver si Si te queda A ver si es cierto Después la aplastamos Y después la hacemos así La aplastamos Y cuando la agarramos ¡Wala! Una tortilla Pero una tortilla Hoy en Noticias Julio Me estamos haciendo pesadillas Para la salsa Estamos usando Muchos tomates verdes Un aguacate Un chile jalapeño Y estamos usando El machete Hay un machete Ajá Para hacer un bosque mole ¿Qué vamos a hacer, Vanessa? ¿Y aquí nos está lloviendo mis adguén? Sí, con mis condones ¿Qué es? ¿Y qué? ¿Y las qué? Y las cerramos A ver si era lo más Pero las tenemos que cerrar Sin que haya un solo Un solo De apertura Porque cuando vaya el otro Se va a salir el queso Y el presidente Que no sea queso No pollo Ni cebolla Ya, ropenlas Así ya está Echale No, no, no Con el machete No, no, no Echale Oh, mi amito Está hermoso Está hermoso Échale un poquito de este Sí, ahora sí A ver, Dara Y ahí nos está ayudando A freír A freír A freír Las quesadillas Ahí está No la masa ¿De qué son tus quesadillas, Dara? De poli Y de queso Y finalmente Nuestra quesadilla Nos queda Y si le echamos Un tadito De guacamole Así 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 que además Me voy a echar el búsquete Y eso fue todo